Hola a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén todos muy bien, quiero dar la bienvenida una vez más y como siempre al canal en este caso con la reacción de lo que será el partido entre Colombia, la presión de la selección chilena, un partido que como buen hincha de la selección, obviamente espero que la Roja se pueda llevar un buen resultado, necesitamos los tres puntos como el comer, puesto que si queremos clasificar a Qatar 2022 tenemos que sí y sí sumar en la tabla para acercarnos a esos puestos de clasificación. Y si no, bueno, aquí estoy también para ponerle el pechito a las balas, ya saben, yo no me voy a esconder bajo ninguna piedra, aquí estamos para dar cara, pase lo que pase con el resultado. Ahora chicos, quiero meterles un poquito de spam, tengo la meta de llegar a los mil suscriptores, cada vez falta menos, por favor suscríbanse, gratis me ayudan bastante, también dejen su like si es que les gustó el contenido, también me ayudan bastante para que YouTube recomiende este video a muchas otras personas, así que ya, sin nada más que agregar y spam hechos, que sea un gran partido. ¡Cuidado Colombia! ¡Hermano, yo no te lo creo! ¿Tres minutos ya nos vacunaron? ¿Qué es esto? ¡Oh hermano, no! Yo juro que no estoy ni enojado, es como que estoy muy sorprendido, yo no me esperaba que esto pasara tan pronto. Dale Bar, por favor, dale Bar, por favor a lo tuyo, estaba adelantado, yo lo vi claramente adelantado. ¡Aguante! Gracias Bar, por favor, concedido. Gracias Bar, por favor, concedido. ¡Gracias! Penal. No te creo, hermano, yo no te creo, estamos malditos, el penal estúpido que cometen, hermano. ¿Por qué son así? ¿Por qué? Pablo Díaz, ¿para qué te traje? ¡Qué gol! Minuto 18, ha sido el penal más dilatado de la existencia, ya nos salvamos en una con el VAR, ahora veremos si Bravo nos puede salvar, se viene el penal para Colombia, dio la suña del árbitro, se viene, se viene en cualquier segundo. ¡Dale, Bravo, dale, Bravo! ¡Gol de Colombia! ¡No! ¡Qué gesto! ¡El reno de la defensa chilena, se viene de Colombia con todo, se viene de Colombia con todo! ¡No! ¡De nuevo, no! ¡Oh! ¡Hermano, qué gesto! ¿Qué gesto? ¿Dos gores en menos de dos minutos? ¿Qué está pasando, huevón? ¿Qué gesto es Chile? Dos para Borja, dos para Colombia. ¡Hermano, no! ¡Hermano, no! ¡Nah, hermano, qué gesto! ¡No! ¡Ahora no, por favor! Ya he visto esto antes. ¡Ahora no, por favor! ¡Ahora no, por favor, Bravo! ¡Ahora no, por favor! ¡Se lo perdió! ¡Se lo perdió! ¡Oh, se lo perdió! ¡Oh, hermano! ¡Gracias, Jesucristo! ¡Gracias, por favor, conseguido! ¡Oh, qué! Me va a dar un ataque cardíaco en cualquier segundo. Deje el minuto 35 de partido. La verdad, este primer tiempo ha sido horrendo para Chile. Escuchaba, maravilloso para Colombia, en verdad. Han tenido cuatro ocasiones de gol clara, pero lo anularon. Nuestras se la perdieron ahí con el arco vacío. Y dos que han sido los goles. La verdad, Chile está jugando bastante mal, sobre todo en defensa. Nos cuesta mucho marcar a la velocidad que proponen los jugadores colombianos. Y agradezco, en verdad, que este partido no esté dando para goleada todavía. Así que espero que por lo menos Chile pueda reaccionar. No sé, meter el gol del honor o algo así. Porque literalmente estamos dejando un enaje muy, muy mala. Buenas jugadas, dale, Chile. Meneses, el centro. ¡Pégate! ¡Con el alma! ¡Una buena! ¡Vamos! ¡Sigue la peligro, sigue el peligro! ¡Eso, eso! ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale, ya merece! ¡Vamos! ¡Hay patria todavía! ¡Hay patria! ¡Uuuu! ¡Dale, Vidal! ¡Buena, Vidal! ¡Cómo se nota que cambió el partido con la entrada de los jugadores! ¡Charles Arangui, yo te amo! ¡Charles Mariano! ¡Ojo con el centro! ¡Oh! ¡Te queda, Vidal! ¡Pégale, pégale! ¡Oh! ¡Cuidado que se viene Colombia! ¡No, está solo frente al arco! ¡Cuidado con esto! ¡Cuidado! ¡Salva! ¡No! 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 ¡Qué mala cuea! ¡Oh, hermano, no! Es que el menos 279 de partido, la verdad... Hasta el 2 a 1 sentía que todavía había esperanza, había patria y había fe. Pero el 3 a 1 ha sido una lápida más o menos importante. Porque ya te aleja mucho de conseguir el empate y... Se hace todo cuesta arriba, la verdad. La ilusión me duró súper poco. Así como duré yo con ella, pues lo mismo, la nada. Y bueno, chicos, partido terminado. Colombia 3, Chile 1. Ha sido una derrota bastante dolorosa, sobre todo el primer tiempo donde Chile no encontró las ideas y Colombia pudo golearnos por mucho más. Pero gracias a que tuvimos suerte, entre comillas, pues no se dio ese resultado. Bueno, como les digo, aquí vamos a poner cara. A pesar de que Chile se complica cada vez más para Qatar 2022, vamos a seguir avalentando la roja en este camino. No vamos a abandonar como buenos hinchas que somos. Así que nada, me voy muy triste, la verdad. Chicos, si les gustó este video, por favor, les agradecería que hagan su me gusta. Si no me gusta, si no les gustó, whatever, todo es válido. También que se suscriban al canal si es que aún no lo están. Y que les dejo mi Instagram abajo, como siempre. Y ahora sí despidiéndome. Les mando un fuerte abrazo de gol y nos veremos en la siguiente reacción. Que estén muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!